Bienvenidos a KN Inglés. En la lección de hoy vamos a hablar sobre legalidad y estructura empresarial, precisamente sobre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien, vamos a comenzar con la sociedad anónima o SA. Es una forma de sociedad en la que el capital social está dividido en acciones y la responsabilidad de los accionistas se limita al capital aportado. Las SA son adecuadas para empresas de gran envergadura que deseen acceder a los mercados de capitales. Vamos a leer ahora la misma frase en inglés. Aquí está la pronunciación. Así que comencemos. It is a type of company where the share capital is divided into shares and the liability of the shareholders is limited to the capital contributed. PLCs are suitable for large-scale companies seeking access to capital markets. Vamos de nuevo. It is a type of company where the share capital is divided into capital is divided into shares and the liability of the shareholders is limited to the capital contributed. PLCs are suitable for large-scale companies seeking access to capital markets. Vean cómo se repite bastante la palabra capital, ¿sí? Que no se dice capital ni capital, sino capital, 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 ¿sí? Con entonación en la primera sílaba y al finalizar no se pronuncia la T como tal, sino que es más como una R suave y cambia la vocal de la A a la O. Capital, capital. Muy bien. Sociedad de responsabilidad limitada. Es una forma de sociedad en la que la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Las SRL son populares entre las pequeñas y medianas empresas debido a su simplicidad y flexibilidad. Vamos a leer aquí. Uy, disculpen que se me movió esto acá. Bien. Vamos de nuevo. Muy bien. Vamos de nuevo. Excelente. Vean cómo la palabra flexibilidad se escribe como flexibility. Flexibility se pronuncia flexibility, ¿sí? La T nuevamente no suena, sino que es como una R suave. Perfecto. Vamos a ver qué otra palabra. Bueno, capital ya la vimos. Luego tenemos la palabra pues limitada, ¿sí? Que ocurre lo mismo. Limited y se dice limited. 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 Muy, muy bien. Vamos por ejemplo con la palabra. Vamos por ejemplo con la palabra adecuado. Que sería, se escribe de esta manera, pero no es suitable, sino suitable. 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 Vean qué poco intuitivo realmente llegar de esto a esto. Suitable, no. Suitable, no. Suitable. Suitable. Muy, muy bien. Si te ha gustado esta lección, dale me gusta, comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima lección a seguir aprendiendo inglés en español. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del video que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si este video te ha servido, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de aprende inglés en español, vocabulario emprendimiento, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y definiciones relacionadas con el área del emprendimiento. De hecho, toca todos estos temas. Y no solo te quedes con esta guía. Si realmente quieres hablar un inglés fluido y sentirte cómodo al momento de hablar, adquiere nuestras otras guías que tocan diferentes temas para que puedas armar tú mismo el inglés que sí vas a necesitar, el inglés que sí vas a utilizar. Tenemos guías como jardinería, inglés avanzado, The Warehouse, ciudadanía, delivery, viajes, embarazo y se vienen muchísimas más. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas.